Abrir una cuenta en el Editor Online Edit es muy fácil. Mira lo que vamos a hacer. Aquí en la parte superior derecha tienes dos opciones, el de loggearte o el de registrarte. Pero como puedes ver, está en inglés. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma. Y para cambiar el idioma, tenemos que ir hasta la parte de abajo, que es el footer. Y aquí, entre todas las opciones, vas a encontrar una que dice languages y abajo dice Español. Si tú le das clic a Español, inmediatamente va a cambiar al idioma Español. Y ahora sí podemos iniciar el registro. Vamos a darle clic al botón que dice Registro. Puedes registrarte conectando tu cuenta de Facebook o puedes registrarte con tu correo electrónico y una contraseña. Yo siempre te recomiendo la segunda opción de registrarte con tu email en caso de que llegaras a perder tu cuenta de Facebook o no recuerdes la contraseña. Va a ser mucho más fácil restaurar tu contraseña por medio de tu correo electrónico. Entonces aquí escribes tu correo electrónico. Le das clic a Aceptar los términos legales para registrarte y le das clic en Registro. Después te da un mini tour. Si le das clic a este video, te va a hablar un poquito de cómo diseñar dentro de esta herramienta. Algo muy importante que tienes que hacer una vez de que te registres es de ir a tu correo electrónico y revisar el correo. Te va a aparecer Edit, valida tu cuenta y empieza a diseñar. Es importante que verifiques tu cuenta para que de esa manera puedas diseñar sin ningún problema con esta herramienta. Como puedes ver, voy a dar clic a Validar mi cuenta. De esa manera no voy a tener ningún problema para empezar a diseñar. Y aquí te dice Felicidades, ya eres miembro y se despliegan algunas opciones que tienes dentro de tu cuenta. Le das clic a Empezar y puedes empezar a diseñar. Como puedes ver, crear una cuenta en esta herramienta es muy, muy fácil. En los siguientes tutoriales te voy a enseñar cómo puedes utilizarla, cuáles son las opciones que tiene esta herramienta y cómo le puedes sacar provecho.